Hola, me llamo Josepe y estoy viendo One Piece desde el principio y espero que tú me acompañes en esta aventura. Hoy por fin he visto el arco de la villa de Usup. En este arco, los nakamas van a conseguir un compañero, entre comillas, muy importante, que es Usup. Y os voy a contar un poquito de qué va. Ya sabéis que yo estoy viendo una versión de One Piece un poco distinta. Yo estoy viendo una versión que es una mezcla entre One Piece y One Pace, que es un proyecto que lo comento todo en el primer capítulo de esta serie, que podéis estar por aquí para verlo. Es una mezcla de One Piece y un recorte a mí. Yo le meto un poco de tijera porque no me gusta. En el primer capítulo, este arco se me ha quedado en 43 minutos con 33 segundos. La verdad, como si fuera un capítulo de una serie normalita, lo cual lo agradezco muchísimo porque en este arco me parecía excesivamente largo para lo que nos tenía que contar. ¿Qué nos cuenta este arco? Pues yo os lo resumo muy rápido. Nuestros compañeros, Luffy, Zoro y Sanji, llegan a la isla en el que hay un chaval, que es un... sí que sé, amoso, que siempre cuenta mentiras de que van a venir los piratas, ¿verdad? El cuento de los lobos, pues no hay ningún mentiroso, dice que van a venir los piratas, para ti, para ti. Y nadie... y es para reírse de ellos hasta que un día llegan de verdad. ¿Qué pasa? Que él está un poco enamoradito de una muchacha de allí, que no recuerdo mucho el nombre, pero bueno, es una como una doquesa que tiene un mayordomo. Y bueno, vamos básicamente ya al meollo del asunto porque es lo realmente importante. En el caso que el mayordomo quiera cagarse a esta muchacha, porque en realidad es mal, ¿vale? Básicamente. Entonces, claro, esto cuando lo cuenta Usup, que eso es mentiroso, nadie le cree. Solamente nuestros nakamas, nuestros somberos de paja, nuestros mugiwaras, ¿vale? Entonces, se enfrentan a esta persona, obviamente le dan de tortas por un tubo. Y finalmente Usup decide unirse como miembro de la tribunación. Es que básicamente esto es lo que ocurre en la estancia. Hay un poco de... hay un poco de... así sin blowtwist, esto es lo que pasa. Muy resumido, muy picadito, esto es lo que pasa. Entonces, la chica, que tal a la que está en la moto Usup, gracias a que les ha salvado de más, decide regalarle un marco que se llama el Goymeri, que es un marco percioso, lo regala a Usup. Y Usup se une a la tripulación de Luffy, porque su padre también es pirata y quiere ser el más bravo pirata de los mares. Entonces, es una tripulación. Y básicamente este es el arco de la viña. No tiene tampoco mucho más que deciros. Los detalles importantes están ahí. El que el marco se lo da a la chica esta, que como con el nombre, y que su padre es... 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 Perata. De hecho, si os puedo hacer un poquito de spoiler, a su padre ya lo hemos visto. Sale en los primeros capítulos porque es uno de los piratas de sangas. Pero aquí mira, aquí está como para mí, muy relacionado. Y bastante menos esto sería el arco de la viña de Usup. Contadme a vosotros qué os he preferido este arco que os gusta, no os gusta. Yo lo pondría en el segundo lugar del top, ahora mismo que este cerro. Pondría primero Romans Down, Después Villa de Usup, y por tercero, y en tercero, arco de Orang Town. La verdad. A vosotros como que os gusta, no os gusta, os parece que es muy picadito, no es muy picadito lo que estoy haciendo. No sé, dejadme en los comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo, y espero que me sigáis acompañando en esta aventura que es ver One Piece desde el principio.